De candente actualidad, porque así lo han demandado los pensionistas de nuestro país y de nuestra provincia. Como ya todos ustedes saben, el pasado miércoles el presidente del gobierno acudió al Congreso, acudió a la rastra, porque así se lo demandamos desde la oposición, acudió al Congreso para explicar su política en materia de pensiones, las presentes y las futuras. Y a la vista de lo que ocurrió el sábado, donde millones de pensionistas salieron a las calles a protestar, pues desde luego Rajoy no convenció a nadie, no convenció a la Cámara, a los grupos políticos, ni tampoco convenció a los pensionistas que, como digo, el sábado pasado dieron una lección de democracia y de protesta, diciéndole a Rajoy que no le creen y que saben que lo peor que le puede pasar a nuestro sistema de pensiones es que Rajoy siga al frente del gobierno. Porque nuestros mayores, los pensionistas, no tan mayores, porque hay otras muchas personas que reciben una pensión sin sentar mayor, no solo los jubilados, no solo salieron el sábado a la calle a protestar porque han recibido una subida pírrica, vergonzosa del 0,25%. No solo salieron por esa vergonzosa subida que es mínima, sino que se manifestaron porque saben que con el Partido Popular el sistema de pensiones está en peligro, no se sostiene. Y nuestros pensionistas lo tienen claro y lo tiene clara la ciudadanía que está viendo lo que está haciendo el Partido Popular con las pensiones. Por eso salieron a la calle el sábado los pensionistas de ahora y los que seremos pensionistas el día de mañana, porque sabemos que peligra nuestro sistema público de pensiones. Por tres cuestiones fundamentales, permítanme que se lo desglose en tres cuestiones claras que el gobierno del PP está llevando a cabo y que ponen, insisto, en peligro nuestro sistema. En primer lugar, el sistema público de pensiones se pone en peligro por la política laboral que está llevando a cabo el Partido Popular. Como ustedes saben, con las cotizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de hoy, se están pagando las pensiones de hoy. Y por tanto, si tenemos un mal mercado laboral, un sistema laboral precario, eso supondrá que tengamos unas pensiones en precario el día de mañana. Y me explico. Tenemos un trabajo de mala calidad, precario y una devaluación salarial. ¿Y cómo afecta esto en las pensiones? Pues de una manera clara. Miren ustedes, si el empleo es precario, me refiero a media jornada, a contratos parciales, a contratos por horas, lo que nos vamos a encontrar es que hay menos cotizaciones a la seguridad social, porque el trabajo es, insisto, precario. Contratos de horas, contratos a media jornada y contratos indefinidos. Por tanto, precarizamos el trabajo, precarizamos los ingresos a la seguridad social. Y si hay una devaluación salarial, es decir, trabajadores y trabajadoras que cobran menos porque sus contratos son peores y por tanto también cobran menos, lo que nos encontramos es que se merman los ingresos a la seguridad social, porque en función de lo que un trabajador cobra, así es como se cotiza la seguridad social. Y ustedes recordarán que hace tan solo unos años ser mileurista en este país era una desgracia y hoy ser mileurista en nuestro país es un milagro. Porque tenemos a miles de personas que ciertamente han encontrado un trabajo, eso es innegable, pero que han encontrado un trabajo que es peor que el que se ofrecía hace cinco años. Peores contratos y peores salarios. Salarios de 700 u 800 euros. Y que por tanto supone menos cotización a la seguridad social. Es decir, estamos haciendo un trabajo laboral, estamos haciendo un mercado laboral precario y estamos poniendo la seguridad social en precario porque se ingresa menos y porque hay menos cotizantes. Menos número de personas que cotizan y lo que cotizan además es mucho menor. Miren, permítanme un ejemplo y no quiero cansarles con cifras, pero para que vean la magnitud de lo que les digo. En el año 2011, en plena crisis, cuando los empleos se estaban destrozando desgraciadamente a cientos. Pues miren, en plena crisis en el año 2011, los ingresos por cotización de la seguridad social eran de 105,3 millones. Lo que ingresaba a la seguridad social por la cotización de los trabajadores. 105,3 millones de euros en el año 2011. Pues bien, en el año 2016, que es la última referencia que conocemos, la del 17 saldrá en breve. Pues bien, en el año 2016, cuando según Rajoy ya estaba todo recuperado, la cotización a la seguridad social de los trabajadores era de 103,6 millones. Menos que en 2011, en plena crisis, cuando se estaba destrozando empleo. Y ahora que según Rajoy, y es cierto, se está creando empleo, hay menos ingresos por cotización en la seguridad social. Eso se debe simplemente, insistimos, a que hay una reforma laboral del Partido Popular, que perseguía claramente devaluar el mercado laboral, tener trabajo en precario, con contratos basura, con sueldos miserables, pero que desgraciadamente no solo afecta al trabajador, afecta al trabajador hoy y afectará mañana su pensión, porque lo que están haciendo es mermar las arcas de la seguridad social. Y ahí está el dato que les daba. Si encima le sumamos, qué gran parte de las medidas que Rajoy está tomando para incentivar el trabajo, las carga en la seguridad social, los ingresos siguen disminuyendo. Y me refiero, Rajoy prometió y está llevando a cabo tasa plana para autónomos y para jóvenes autónomos. Pues bien, eso supone un menor ingreso en la seguridad social. Y no decimos que no se lleve a cabo esa política, claro que hay que ayudar a los nuevos autónomos y a las nuevas autónomas, pero que eso se haga a cuenta del presupuesto general del Estado y no de las arcas de la seguridad social. Si se quiere hacer una bonificación a las empresas porque contraten, por ejemplo, a mujeres que están en una situación desfavorecida, nos parece muy bien. Es más, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que no puede ser es que eso sea a cuentas y mermando la seguridad social. Esa reducción de cotización que se le quiere hacer a los empresarios y empresarias para favorecer el empleo, está muy bien que se haga, pero no mermando los ingresos de seguridad social, sino a través de presupuestos generales del Estado. Por tanto, la combinación es tremendamente perversa. Empleo malo, salarios miserables y encima le cargamos a la seguridad social políticas que suponen un coste y que salen de las arcas, como digo, de la seguridad social. Con lo cual nos encontramos que esta va mermando sus ingresos presentes y sobre todo no pudiendo asegurar el futuro. Y la consecuencia de eso es obvia y es que hoy tenemos una seguridad social que está en déficit. Como ustedes saben, el déficit de la seguridad social está hoy en 16.800 millones de euros. El Partido Popular se la encontró en el año 2010 en 1.063 millones. El déficit de la seguridad social ha pasado del año 2011 con 1.063 millones a 16.800 en el año 2016 con el gobierno de Rajoy. ¿Casual? No, no es casual. Evidentemente tiene un objetivo claro que ya escuchamos a Rajoy decir hace tan solo unos días en los que en una conferencia decía que tenemos que ahorrar para la educación de nuestros hijos y para nuestras pensiones. Eso es lo que pretende el gobierno del PP, pensiones privadas. La otra gran medida por la que estamos viendo cómo el Partido Popular está acabando con nuestro sistema de seguridad social y que las personas que salieron a la calle lo saben y por eso se manifestaron es la hucha de las pensiones. Mire, solo un dato. En el año 2011, cuando el Partido Socialista salió del gobierno, cuando el Partido Socialista salió del gobierno, esa hucha de las pensiones estaba en 67.000 millones de euros. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004 encontró esa hucha con 15.000 millones de euros. Aun pasando diferentes años de crisis, el gobierno socialista no metió la mano en la hucha. Bueno, sí, la metió pero para meter más dinero. Hasta un total, como digo, de 67.000 millones, aunque nos la encontramos con 15.000. Pues bien, a día de hoy la hucha está vacía. Vacía. Porque aunque hoy nos dicen que esa hucha tiene 8.000 millones de euros, esos 8.000 millones de euros que tiene hoy, bastante menos que los 67.000 que la dejamos, es debido a un crédito. Es decir, vaciaron la hucha y para poder llenarla se pidió un crédito de 15.000 millones, crédito del que ya hemos gastado 7.000 y ahora quedan 8.000. Es decir, Rajoy en estos 6 años ha dilapidado la hucha entera, ha sacado todo el dinero y ha tenido incluso que pedir un crédito para rellenar la hucha con 15.000, de los que solo quedan 8.000. Por eso la gente salió a la calle el sábado, porque había una hucha para asegurar momentos difíciles de las pensiones, momentos difíciles del sistema de pensiones, no de una crisis económica. Esta hucha se pensó para los problemas que pudiera tener el sistema de pensiones cuando llegaran la generación del baby boom de los años 60 a recibir una pensión. Y eso, que se sabe perfectamente por los estudios demográficos, ocurrirá en torno al año 2023. Por eso se pensó esta hucha, para que a partir del año 2023, donde habrá un número importantísimo de nuevos pensionistas, esa hucha pudiera hacer frente a esa entrada numerosa de nuevas pensiones. Pero no para crisis coyunturales de tipo económico. Sin embargo, a Rajoy le ha dado igual lo que pueda ocurrir en el año 2023, con esa generación del baby boom que entrará a cobrar pensión, y ha dilapidado las pensiones, esa hucha de pensiones, ahora en plena crisis económica. Por eso, insisto, se salió a la calle, porque la gente, como digo, sabe bien que también se ha cargado ese seguro que era la hucha de las pensiones. Y el tercer punto, le hablaba de una reforma laboral que ha precarizado el mercado y, por tanto, el futuro del sistema de pensiones. Le hablaba de cómo esa garantía de la hucha de pensiones también han acabado con ella. Que era, como digo, una garantía para eso que ocurrirá a partir del 2023, que la entrada de nuevos pensionistas. Y la tercera cuestión, la reforma que llevó a cabo el Partido Popular en el año 2013. Una reforma sin consenso alguno. El Partido Socialista reformó el sistema de pensiones, teniendo en cuenta que dentro de poco entraba esa generación del baby boom, que cada vez la esperanza de vida es mayor y que, por tanto, una persona que recibe una pensión la recibe durante mucho más tiempo que anteriormente y que, por tanto, teníamos que adaptar nuestro sistema. Ese sistema que nosotros, los socialistas, reformamos contó con el acuerdo de la clase política, excepción del PP, que se oponía a todo, de sindicatos y de empresarios. Bien diferente a lo que hizo el Partido Popular en el año 2013, que reformó el sistema de pensiones sin contar con nadie. Sin contar con empresarios, sin contar con sindicatos, sin contar con las fuerzas políticas y machacando el pacto de Toledo, que es como se le llama al acuerdo esa reforma. Pues dos cuestiones que nuestros pensionistas saben de manera especial. La primera. Esa reforma dice que las pensiones ya no suben según el nivel de precios al consumo, según lo que sube el nivel de vida, sino que suben el 0,25. Y, por tanto, hoy tenemos pensionistas que reciben una pensión mínima de 600 euros que lo que van a ver subir su pensión es un euro y medio al mes. Un euro y medio al mes. Una auténtica vergüenza. Y eso ha sido por la reforma del Partido Popular, que dijo que ya no se subía la pensión según el IPC, sino según ese 0,25. ¿Y cuánto va a durar eso? Pues eso va a durar lo que la seguridad social esté en déficit. Y ya les he dicho antes que se encontraron en la seguridad social con un déficit de apenas mil millones y ya van por 16 mil. ¿Cuándo creen ustedes, por tanto, que va a haber equilibrio en la seguridad social? No lo va a haber. Por tanto, van a ser muchos años más los que los pensionistas van a seguir recibiendo el 0,25. Insisto, esto no es casual. Esto es la reforma del Partido Popular. Está por ley en su reforma. No es voluntad de que un año haya mejoría en la economía o no. Es que aunque haya mejoría en la economía, por ley suben el 0,25. Y la prueba la tenemos este año. Que nuestra economía va a crecer al 3% y las pensiones al 0,25. Por tanto, como digo, esta es una de las medidas que está haciendo que nuestras pensiones, también ya las de ahora, porque antes les hablaba de las del futuro, las de ahora se vean mermadas. Con subidas pírricas que desde luego no pueden responder a lo que está subiendo el nivel de vida. Porque está subiendo la luz, el gas, el agua. Es que Rajoy ha aprobado una subida del IBI. Que muchos ayuntamientos han subido su IBI no porque lo haya decidido desde la autonomía local, desde el propio ayuntamiento, sino porque lo ha decidido Moncloa, Rajoy, en un consejo de ministros. Que ha determinado que gran número de los ayuntamientos de nuestro país tenían que subir el IBI. IBI que repercute en pensionistas. Que desde luego la subida es mucho mayor que ese 1,5 que las pensiones mínimas han visto ver incrementado su pensión al mes. Eso por no hablar de los recortes. Porque aparte de que van a recibir menos de pensión, es que reciben menos prestaciones. Es que hoy un mayor, cuando va a la farmacia, tiene que llevarse mínimo 20 euros en el bolsillo. Porque es que han quitado más de 400 medicamentos de la prestación farmacéutica. 400 medicamentos de los más genéricos y de los más usados que antes la seguridad social cubría y a un pensionista se lo cubría al 100% y ahora no cubren. Y ahora tienen que hacer frente a todo ese tipo de medicamentos. Como digo, medicamentos o el copago farmacéutico. Ya no es que tengas que pagar el medicamento entero porque han quitado antigripales, han quitado protectores estomacas. Es decir, todos los medicamentos que ustedes conocen perfectamente porque han ido a la farmacia y se han dado cuenta cómo tienen que pagarlo al completo. Aparte, el medicamentazo tenemos también, como digo, el copago. Pensionistas que antes no tenían que pagar absolutamente nada por sus medicamentos y ahora tienen que pagar una parte. Con lo cual, si la subida espírrica del 0,25 y encima tienen que hacer frente a mayores gastos que antes, gastos de la subida de cualquier suministro, como la luz, el agua, el IBI, el butano, el teléfono. Ahora también hacer frente a esos copagos que el Partido Popular impuso. Y no me quiero olvidar de cómo muchos mayores tienen que hacer también frente a los gastos del desempleo de sus hijas y hijos. Muchos mayores que con su pensión están pagando la hipoteca de su hija o de su hijo, la factura de la luz o del agua de su hija o de su hijo, el material escolar de sus nietos o de sus nietas, porque sus hijos o hijas no pueden hacerlo frente porque han vivido una crisis tremenda que han hecho que pierdan el empleo. Por eso han salido a la calle, indignados, indignados de que este gobierno sea insensible e incapaz de reconocer el esfuerzo tremendo que han estado haciendo durante estos años y que no pueden tolerar ver a un gobierno que es capaz de rescatar a las autopistas por miles de millones de euros y les dice a un pensionista a través de una carta que su pensión va a subir un euro y medio. Indignados los pensionistas y los que no lo somos de ver cómo se ha rescatado a la banca con el dinero de todo, incluido el de los pensionistas, y que ahora se les manda una carta a nuestros mayores diciéndoles que su pensión va a subir un 0,25 cuando la economía sube un 3%. Por eso miles de personas salimos a la calle, insisto, a protestar, porque es indigno que nuestros mayores, una vez que esta crisis según el gobierno ya se ha superado, no sea uno de los colectivos que vean esa recuperación. Y por último, otro de los puntos mortales para nuestro sistema de pensiones, que está en esa reforma, aparte de la subida del 0,25, es el llamado factor de sostenibilidad. Un factor que supone que a partir del año 2019 las pensiones bajan. Es decir, una persona que en diciembre del 18 se jubile va a recibir más pensión que el que se jubile en enero del 19, aun habiendo hecho el mismo tipo de trabajo cotizando en la misma categoría y en los mismos años ambos. Por ese factor de sostenibilidad, a partir del 19 nuestras pensiones bajarán. Y ese factor se va a ir manteniendo durante los próximos años de tal manera que el cálculo del gobierno es que en el año 2050, pese a que el número de jubilados va a ser el doble de lo que ahora mismo hay, no vamos a gastar en pensiones lo mismo que ahora. Es decir, con ese factor de sostenibilidad que llama el gobierno, las pensiones del 2050, que van a ser el doble que ahora, van a suponer el mismo gasto que ahora mismo tenemos. Doble de pensión, pero mismo gasto. Conclusión, menos pensión, menos cuantía. Por eso, insisto, es por lo que estamos en contra de esa reforma y por lo que la gente salió a la calle, por la pensión de hoy y por la del futuro. Y mire, por ir terminando. Nosotros tenemos diferentes medidas para que esto pueda arreglarse. Queremos volver al consenso del año 2011. Queremos garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con esa subida del IPC. Que las pensiones vuelvan a subir lo que suba el IPC. Evidentemente, la seguridad social no puede seguir haciendo frente a los gastos que suponen las tasas planas de autónomos o alguna de las ayudas que se da a la cotización de los trabajadores para algunas empresas. Tienen que salir ese tipo de ayudas a través de los presupuestos generales del Estado. La seguridad social no puede estar, por ejemplo, gastando en personal, en infraestructura, en equipos de bienes, en ordenadores, en alquiler de edificios. Eso tiene que salir de los presupuestos generales del Estado. La seguridad social tiene que tener sus ingresos solo dedicados a las pensiones. Solo dedicados a las pensiones. Y esa es otra de la cuestión que planteamos. Y por otra parte, un impuesto extraordinario a la banca, sí, no es ninguna locura. Ya lo están haciendo otros países, ya lo tienen otros países como Reino Unido o Francia. Y lo que decimos es bien sencillo. Un impuesto a la banca hasta que consigamos equilibrar el sistema. Porque miren, si es un impuesto que ya está en otros países, ¿por qué no lo podemos poner en nuestro país? Y además, si en este país la banca se ha llevado 77 mil millones de euros para rescatarla, ¿por qué ahora que ya está rescatada con el dinero de todos, no podemos pedirle un esfuerzo para que rescaten las pensiones? Porque el directivo de un banco quebrado se puede llevar de pensión miles de millones de euros que hemos pagado entre todos y un pensionista tiene que recibir un mísero euro y medio de su vida. Si entre todos hemos ayudado a los bancos a salvarse, ahora que están salvados, los bancos tienen que ayudar a que se salve el sistema público de pensiones. Y eso se hace a través de ese impuesto a la banca. Y ya por último, miren, estamos acostumbrados a escuchar al Partido Popular decir que el PSOE no tiene legitimidad para hablar de pensiones porque las congeló. Miren, dejar claro, el Partido Socialista congeló las pensiones más altas. Las mínimas jamás se congelaron. Nunca. Las pensiones de 600, 700, 800 euros jamás se congelaron. Se congelaron las pensiones más altas porque hubo un momento de crisis. Un momento que supuso tomar medidas complicadas. Y por tanto, si le estábamos diciendo a un funcionario que cobraba mil euros, que tenía que hacer un esfuerzo porque era un trabajador del Estado, que el Estado estaba mal, que tenía que ahorrar y no gastar y por tanto le dijimos que hicieran el esfuerzo de, por ejemplo, no tener la paga extra y estaba recibiendo mil euros como funcionario, ¿cómo no íbamos a pedirle ese esfuerzo a algunos pensionistas que estaban cobrando pensiones de 1.500, 1.800 y 2.000 euros? La medida era difícil, pero nos parecía al menos algo equilibrada. Cuando del dinero público funcionarios estaban haciendo el esfuerzo con menos sueldo, aquellos que tenían una pensión de 2.000 euros, le pedimos también el esfuerzo de que al menos un año, un único año, su pensión no se revalorizara. Pero insisto, las pensiones más altas, las mínimas subieron siempre. Y miren, solo les daré un ejemplo de cómo los socialistas subimos las pensiones como nunca y con eso termino. En el año 2004, cuando llegamos al gobierno, la pensión media en Jaén, en nuestra provincia, la pensión media en Jaén en el año 2004 era de 530 euros al mes. Pues bien, cuando nos fuimos del gobierno, esa pensión era de 701 euros. De 530 a 701 euros. A día de hoy están en 764. Una subida de apenas 64 euros en seis años del gobierno del PP. 64 euros del gobierno del PP, frente a lo que lo subimos los socialistas, que pasaron de 530 a 701 euros. 170 euros más de subida prácticamente en el mismo tiempo. Por tanto, claro que tenemos los socialistas legitimidad para hablar de pensiones, porque hemos sido los que hemos asegurado el sistema y los que hemos incrementado siempre las pensiones. Gracias por ver el video.